¿Cómo ves al tri de cara a este Mundial con un rival duro como Argentina en el grupo? ¿Cómo ves a la selección? Creo que tiene un grupo de jugadores importantes, talento, experiencia, algunos jóvenes con muchas ganas, entonces es una mezcla importante. No es un grupo fácil, el primer partido contra Polonia va a ser creo que el principal y el más importante para poder sacar tres puntos que a lo mejor te den tranquilidad de enfrentar a Argentina y que se le pueda pelear y sacar algo de puntos y después contra Arabia, que quizás del grupo es el rival más fácil, pero con más incertidumbre también. Tecatito, fuera, por lesión, ¿dura baja para el equipo? Desde luego, sí, es jugador importante, desequilibrante y que lamentablemente pasa en este tipo de situaciones y ahora ver quién puede ser el recambio. Raúl Jiménez, ¿es importante que realce su nivel como lo mostró un poco en el comienzo de esta temporada en Inglaterra? Sí, desde luego. Y nada más de Raúl, yo creo que esperamos de todos que puedan tomar un nivel importante para que lleguen en buena forma y así poder hacer algo importante. A Lionel lo conoces mucho. ¿Existe hasta el día de hoy, desde que comenzó jugando, una clave, una forma, una receta para poder jugar contra Messi? ¿O la verdad que todavía no la inventó nadie esa receta para poder...? No, no, para el mejor jugador del mundo no hay receta que lo pueda parar, así que es tratar de hacer un papel perfecto y que a lo mejor no salga en su mejor día, pero es complicado, difícil, porque la mentalidad que tiene Leo es impresionante, de que siempre quiere ganar, ganar, muy competitiva y siempre está en un gran nivel. ¿Qué momento de su carrera lo ves tú? ¿De acuerdo a cuándo lo conociste? ¿Qué Messi vemos hoy? Un jugador todavía mucho más completo del que yo conocí. Obviamente antes se desesperaba por a lo mejor no marcar o por no tener tanto la pelota y hoy en día está en el lugar siempre correcto, en la posición correcta, te pasa el balón siempre con intención siempre de hacer daño, te define espectacularmente, entonces es un jugador que si era un fenómeno cuando lo conocí, hoy en día es el mejor del mundo. El Tata Martino, como lo ha visto, le ha tocado difícil, ha recibido críticas también, pero ha ido remando, de a poco. Sí, bueno, es que al principio hicieron un buen trabajo, el equipo tenía buenos resultados, buen funcionamiento, después quizás el estado deportivo físico de los jugadores no era el máximo, no era el de mejor rendimiento y eso obviamente afectó también al funcionamiento de la selección, pero aún así yo creo que se ha mantenido, hay confianza en el Tata porque se vio que se hizo las cosas bien en algún momento y esperemos que así sea durante el Mundial. ¿A qué juega el Barça Atletic de Rafa Marquez? Tuviste técnicos en tu carrera, importantes. Aquí es el estilo del Barça, es la metodología del Barça, es la idea del Barça, entonces esto no se cambia, esto es tal cual y hay que trabajar a como lo pide la metodología. Lo que yo puedo quizás sumarle es un poco meterle más disciplina a los chicos, tratar de que aprovechen un poco la oportunidad que tienen. ¿Cómo está Xavi? ¿Lo conoce muy bien? Yo creo que él está contento, está feliz, es su casa, conoce muy bien cómo se maneja aquí el club, fuera del club, la prensa y bueno, sí, aceptó este reto. Ha sido difícil quizás al inicio porque también no era un equipo competitivo, ahora que han hecho un esfuerzo importante para tener una plantilla competitiva, pues eso yo creo que lo va a ayudar muchísimo. Tiene equipo para competir por todos los torneos. ¿Cómo ves a los centrales del Barça hoy día? Todos tienen el talento, tienen la idea, tienen el perfil para hacer ese estilo de juego. Araujo lo está haciendo muy bien, aparte de que es polivalente, que puede jugar también de lateral. Después Eric ya tiene más idea, viene de Unciti con Guardiola, entonces creo que lo está haciendo bastante bien. Kunde Eriksen, que son nuevos, pero bueno, que también tienen el perfil y como digo, el proceso de adaptación poco a poco están mejorando y mejorarán todavía durante el transcurso del torneo. Y que no se diga, que todavía tiene la calidad y conoce bien la casa. Marcar a Lewandowski es un dolor de cabeza. Si te hubiese tocado marcar a Lewandowski en tu época, es un gran jugador. Más allá del gol, lo evidente, ¿qué le entrega a este equipo? El liderazgo, lo hemos visto que a pesar de tener poco, ya dirige, ya alienta, ya corrige. Entonces eso es mucha personalidad y se necesitaba también liderazgo dentro de la cancha. Arrastra marca, deja espacios, viene ayuda defensivamente. La verdad es que es un gran, gran fichaje. Te pregunto por el grupo, ya cerrando un poco el primer equipo, ¿qué te pareció? Un grupo, no sé si es el de la muerte, hay que verlo. Bueno, estos últimos años han sido difíciles los grupos que le ha tocado al Barcelona y este año igual. Y yo creo que cada vez también no hay rival fácil. Desde luego que estos rivales que le han tocado en este grupo van a ser difíciles, pero así es la Champions. ¿Lo ves como candidato al Barça, con todo este recambio, malos refuerzos y todo? ¿Lo ves como un candidato o tranquilidad? No, hay que ir paso a paso, como bien lo dice Xavi. Aunque sí genera ilusión por la manera en cómo están jugando y que hay que ir paso a paso. Y poco a poco obviamente habrá mejor entendimiento porque hay muchos nuevos. Y bueno, con el trabajo y la mano de Xavi yo creo que están en buena forma. Y bueno, con el trabajo y la mano de Xavi. ¡Gracias!